Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Ahora hacerle, racata, racata Si se me pega, voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega, voy a darle Raccata, racata, eh Me toca a mí Campicú, llegó el frotú No canta te apagarte porque te apagas tú W, apagale la luz Mami, hacele la luz, hace tu cú Tiene veinte enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, hasta coge la vejiga El culipateo me llama a la liga Para hacerle, racata, racata Si se me pega, voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega, voy a darle Raccata, racata, eh Nelly, nos vamos Le gusta que Luisila jale por el pelo Grítalo, papi dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi dame lo que quiero Mi toquito de un beso con sabor al caramelo Grítalo, papi dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo, papi dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua que se capullo Mami, deja el burbullo, coge lo que es tuyo Tú, 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 tú A hacerle, racata, racata Si se me pega, voy a darle Raccata, racata Esta noche quiero hacerle Raccata, racata Si se me pega, voy a darle Raccata, racata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!